hola amiguitas cómo están buenas noches vamos a compartir unas compritas que me llegaron de en esta bolsita ustedes conocen esta es la bolsa del ticket shop voy a poner todo así en la mesita para enseñarles ahorita han de decir cuántos vídeos de compritas pero ya saben que yo ordeno para lo de mi tiendita estas son como casi puras fajas les voy a enseñar a mí el cotorrito ahí está miren mucho precioso a ver vamos a ver qué tanto de energía si son puras fajas en esta compra está la agarré para mí miren qué bonita un color rosita para ponérmela cuando voy al gym es mediana mejor lo hubiera ganado para que me apriete bien esta otra cajita esta es como ésta si es small miren pero tiene aquí el hoyo así no sé cómo cómo se acomoda hay que ver cómo se mira con eso yo todo que le pusieron ahí mire parece cueva voy a poner la bolsita por qué como hoy tiene la medida y esto sí son para mí están las agarre para mí son así es tipo calzoncito ya tengo una y me gustó mucho me gustó mucho como te aprieta las agarré small porque las que tengo son este medianas y como que quería que apretaran un poquito más vienen las un café beige y negra miren los colores que me gustan a mí más vamos a ver qué tal aprietan estas estas son para mí vamos a ver qué tal aprietan esta es otra faja esta es otra faja esta es otra faja es mediana esta es de tirante ancho más cómoda zona de tirantes anchos ahí ves con cuáles me voy a quedar me cayó todo aquí y esta es esta es otra faja y es creo que como la de lo yo te dando no a nuestra escala o si con el hoyo te aquí vamos a ver qué tal se miran estas faja y cómo se sienten si se sienten como dos o no pero está bien para cuando uno va al baño para hacer verdad y aquí esto es un club para los para los diamantes compré los paquetitos y trae 3 y 3 son 6 esto es de la tienda de tiktok chap y esta otra es de temo si no me equivoco miren son maripositas estos corazoncitos los ordené para valentine miren qué hermoso en rosa rojo esos son florecitas chiquititas estos están muy grandotes esto no creo que sea para las uñas esto está demasiado grande el bote mira yo pensé que era para para las uñas pero no está muy grande para las uñas este otro también está muy grande para las uñas esto los puedo usar para para lo de resina estas son maripositas chicas en rosa y dorado y estos también pero estas son grandes y estas son chicas estos están bien bien bonitos para las uñas para las uñas trae corazoncitos estos también están bien padres bien grandecitos bonitos es como estos que tengo yo aquí en la uñita pero estos son chiquitos estos son grandes y más florecitas de estas de colores estas son florecitas doradas y rostitas estos son corazoncitos estos están para las uñas miren verde y plateado de diferentes colores estos son corazoncitos estos están para las uñas miren verde y plateado de diferentes colores más moñitos más moñitos ay no estos están grandísimos yo no pensé que estuviera tan grande estos son como pendientes para colgar miren estos son como pendientes como para hacer collares estos son corazoncitos pero son así como como artercio pelados miren para las uñas las florecitas más florecitas miren de diferentes colores estos son este conchitas y estas las agarre para palo de resina mil para hacer proyectos de resina cuadros que hago esta es una una bit para el drill en rosita la ordené por nada más por la piedrita rosita que tienen ahí miren nada más por eso la ordené otra cajita más de estas fueron dos las que ordené este es un barniz bueno un gel el opal white y lo ordené porque a mi hija me encanta el opal white y lo ordené nada más me gustan un traguito es como agua de fresa de ahí de starbucks que me le hice las uñas a mi hija hace rato y me compro eso miren estos son corazoncitos pero estos no creo que están buenos para las uñas estos sí miren estos también padres otras florecitas estos son conejitos ya ve que ya vienen el día del conejo y vamos a estar haciendo una mezclita también de eso con flores y conejitos porque ya viene esto estos son otros corazoncitos en rosita miren estos los ordené para las uñas porque se miraba muy bonito pero no creo que se puede usar para las uñas porque pero pues los puedo usar ya saben lo que no me sirve para las uñas lo puedo usar para lo de resina están muy bonitos también lindos pero para las uñas no está muy grande no tiene foto no 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 se puede poner esto para las uñas esto lo vamos a dejar también para para lo de resina más florecitas más florecitas porque son las que se están usando mucho miren estas bolsitas las compré para cuando viene una cliente y compre algo chiquito para meterle sus los bolsitas los bolsitas porque tengo las bolsas grandecitas más moños estos son corazoncitos que ordené bastantes para lo de San Valentín estos también miren que hermosos estos también estos también estas son para río que ya no tenía de estas miren para mi río en bolsita ya saben más moños y más moños que estarían muy en especial lo que porque agarre tanto porque aquí tengo ahorita miren más corazoncitos esto se trae bastantes cositas corazoncitos para las uñas estos son como estos que les digo que no los voy a usar para las uñas porque son como de plástico eso lo vamos a tener que dejar para lo de resina estos son puros caros corazoncitos miren miren que bonitos están estos son pimentos posforescentes vamos a hacer mezclitas con estos eh estos son este posforescentes y este y los mete uno a la luz y brillan bien padre esta es como la del otro video que les enseñe lo mismo miren que tiene los pimos así como estos que tienen que flores y cosas así si quieren se los vuelvo a abrir no sé pero es como el uno ya ha pasado miren estos corazoncitos no están bien padres y les para ahorita para los de san valentino ordenen muchas cositas pero pues apenas llegaron miren miren estos que padres están mas florecitas mas este corazoncitos estos son corazoncitos rojos negros y rositas para encapsular miren esta es otra faja otra faja otra faja y otra faja son dos fajas mas pero estas las comprendemos y por ultimo miren yo ordené dos de estos pero no son para las uñas se veían ahí muy chiquitos pero ni moro a ver yo siempre le encuentro uso a las cosas no la no vamos a a preocuparnos por eso pero tan bonitos miren pero para las uñas no vamos a tener que usarlos como para hacer un un coster o algo así pues estas son todas las compritas amiguitas que les parece coméntenme compartan acuérdense para que sigamos ah creciendo hay que compartir con sus amiguitas denle like si gustan y un hermoso comentario que les parece todas estas compritas miren estas son puras florecitas ahorita les pongo precio y los cuelgo allá en la tiendita todos estos estos también como se están usando mucho y lo que más me gustó de estas compritas fueron que son los estos todos estos miren estos si me gustan todos estos que son este corazoncitos y me gustaron ahorita voy a empezar a empacar a acomodar en unas cajitas que tengo para anunciarles porque ya estamos a ya que falta para san ya que falta para san en fin se me va a quedar todo esto porque apenas me llegó miren verdad que este está bien padre está lindo este está bien lindo pero no nos va a servir para las uñas y voy a estar haciendo un coaster o algo con esto luego les voy a enseñar y también cuando hago un videito de estos este pimentos que son son fosforescentes y van a ver qué padre se miran estos pimentos cuando lo metes a la luz brilla un amiguito estas son todas las compritas el sábado ya son las 10 de la noche pero no me quería ir a dormir sin haberles enseñado todas las cositas que nos llegaron bueno amiguitos cuídense mucho dios me los bendiga y que tengan una bendecida noche